Lo que vamos a hacer hoy, Susana, es un ejercicio de prestiguitación. Como visita, perdón, ¿usted es visita del Telefe? Sí. ¿Visita escribió con C? Claro, porque me pongo esto para entrar dos, porque el de seguridad me dice, va con S, y le digo, sí, voy con este. Entonces entró en dos. Entramos dos. Bueno, está bien. Señoras y señores, lo esotérico tiene mucho que ver con lo que vamos a vivir ahora. La voy a someter a la señorita Susana Jiménez a una concentración telequinética y en menos de 10 segundos Susana Jiménez estará hipnotizada. Yo, Eduardo Berisso, estaré en pocos segundos dentro de Susana Jiménez. ¿Cómo? Un momento, no quiero, bueno. Voy a invitarla, esto sería el appetizer, esto sería simplemente el comienzo de una gran vislubración que voy a hacer. Le voy a pedir a usted primero y principal que me mire atentamente a los ojos antes de anotar lo que le voy a pedir. La voy a concentrar. Sí. Tengo una alteración de rayos gamma, ha alterado mi sistema inmunológico, biológico y desde chico tengo este poder de ilusionarla a usted a través de mi psiquis. Ah, bueno. Voy a apoderarme de su hemisferio izquierdo para que usted con el derecho siga haciendo el programa y el izquierdo estará bajo mi gobierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!